Repensar la formación que se ofrece al estudiantado es el objetivo del programa de formación del ICE para el personal docente e investigador durante este curso. En la jornada inaugural se ha contado con Javier Paricio Rollo, profesor de la Universidad de Zaragoza y especialista en Educación Superior. Su charla se ha titulado ¿Son estas las titulaciones que necesitamos? Algunas claves para repensar nuestros grados y másteres. En ella ha lanzado el mensaje de que aún queda mucho margen de mejora en las titulaciones. Hay que cambiar las ideas básicas sobre el proceso de apretizaje. Y necesitamos ir más allá de la reproducción, necesitamos ir a procesos de comprensión profunda que son necesariamente más lentos, requieren otro tipo de estrategias completamente distintas y no se trata de hacer temarios muy amplios donde estén todos los contenidos, se trata realmente de investigar en qué es lo fundamental para que al final los estudiantes acaben razonando y actuando como razonan y actúan los expertos en un determinado campo. En este camino, la labor del profesorado no se puede centrar únicamente en explicar los contenidos de la forma más clara posible, sino que se trata de provocar experiencias que les lleven a razonar de otra manera. Se trata de provocar experiencias en los estudiantes que les lleven a razonar de otro modo y eso es bastante más que simplemente explicar con claridad un determinado temario. Así que hay un cambio en sus ideas sobre lo que significa enseñar, sobre lo que significa aprender por parte de los estudiantes y es ese cambio el que deberíamos ir avanzando. Como novedad, el ICE ha presentado un plan de apoyo al desarrollo profesional del profesorado de la UPV. Por primera vez se ha propuesto integrar todas las acciones de formación y de innovación que la Universitat Politécnica, a través del ICE, propone para el desarrollo del profesorado. Este plan recoge acciones formativas cortas, módulos y títulos propios. No es lo mismo cuando un profesor entra, las necesidades que tiene, que cuando va avanzando y va teniendo ya más experiencia docente. Y es un poco una propuesta integral. La jornada ha contado además con una mesa redonda que ha puesto el énfasis en la dirección hacia la que debería evolucionar la formación a través de la perspectiva de los distintos colectivos implicados.